Mi señorita Al conocerte exploré verdaderos sentimientos, sentimientos Y en varios días podré acostumbrarme a tus besos, tus besos Y si es que tú no estás pierdo la noción del tiempo, del tiempo más Cada día me enamoro más de ti, ¿por qué? Mi señorita, abrimigia, con más fuerza, carita Mi amaguita, que mi asustan, mi precisan, tan bonita Mi señorita, perdónita, tan bonita, con más fuerza, carita Mi amaguita, que mi asustan, mi precisan, tan bonita Driving me crazy I've been missing you lately Driving me crazy I've been missing you lately Bonita No lo puedo creer, lo que me acaba de pasar Creo que me he vuelto a enamorar Dos segundos, cambiaste mi vida en el mundo Sentía que no podía ni respirar No paré de temblar, fue algo tan especial Sin pensarlo, mi corazón la dejé entrar Ya no lo puedo evitar Por siempre, mi amor, te voy a amar Mi señorita, abrimigia, con más fuerza, carita Mi amaguita, que mi asustan, mi precisan, tan bonita Mi señorita, perdónita, tan bonita Tu sos la carita, mi amaguita, que mi asustan, mi precisan, tan bonita Es bella y elegante Yo te prometí Yo te prometí Quería herirte y quererte Y por siempre amarte Es impresionante Más interesante Como ya espera Mi llamada en la noche pa' que yo le cante Mi señorita, mi señorita, mi señorita, mi señorita, mi amor, te voy a amar Mi asustan, mi necesitan, tan bonita Mi señorita, perdónita, mi necesitan, tan bonita Mad Hunter Richi Pena You did it bro Woo